Toño Guardiola Tu frente queme tu piel Y tu donde estarás amor Con quien vas a soñar después Quien te acariciara mejor Como yo quien te va a querer Ay no me niegues la luz del sol Dame tu calor que eres tu mi bien No me niegues la luz del sol Dame tu calor que eres tu mi bien Yo he recorrido montañas, tierras y mares Donde no he ido yo En todito el universo Ya se ha apagado el eco de mi voz Hay mil estrellas en el cielo Que no me alumbran Dios mío que hago yo Empieza mi desespero Yo quiero vida, Dios quiero tu amor Y tu donde estarás amor Con quien vas a soñar después Quien te acariciara mejor Como yo quien te va a querer Hay quien te acariciara mejor Como yo quien te va a querer Amira Soledad La primera dama del Vallenar Quien pudiera traerte con el viento Verte de cerca, verte otra vez Solo de pensarlo me estremezco Sueño despierta, no se que hacer Tus labios siemblan de pasión Sé bien que estás pensando en mí ¿A dónde tú estarás amor? Sé bien que estás pensando en mí Delirio loca de pasión Si esto no es amor Si esto no es amor Me pueden decir Delirio loca de pasión Si esto no es amor Me pueden decir Rompe el velo de este sueño La realidad por Dios quiero vivir Ven que eres tú mi consuelo Mi aliento y fuerza Luz de mi existir Ay quiero mirar en las noches Tu rostro hermoso rey angelical Sentirme dueña de tu vida Ser yo tu vida Podernos amar Tus labios siemblan de pasión Sé bien que estás pensando en mí ¿A dónde tú estarás amor? Sé bien que estás pensando en mí Delirio loca de pasión Si esto no es amor Me pueden decir Delirio loca de pasión Si esto no es amor Me pueden decir ¿Y tú dónde estarás amor? ¿Con quién vas a soñar después? ¿Quién te acariciará mejor? ¿Como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te acariciará mejor? ¿Como yo? ¿Quién te va a querer? Tus labios siemblan de pasión Sé bien que estás pensando en mí ¿A dónde tú estarás amor? Sé bien que estás pensando en mí ¿Y tú dónde estarás amor? ¿Con quién vas a soñar después? ¿En qué?